A partir del día de la fecha, como concejal de la Ciudad de Posadas, si bien sigo formando parte del cuerpo deliberativo, en lo que es estructura ya de bloques, yo a partir de ahora formo parte de lo que es el bloque unipersonal, que lo denominamos Maximicemos. Si después nosotros vamos a cuestiones ya de frentes electorales, de cara a las elecciones, y vemos que dentro del frente se están haciendo alianzas partidarias con partidos políticos, los cuales yo no tengo ni idea cuál es mi unidad de pensamiento, lo que sí voy a hacer es trabajar con todos los partidos políticos, obviamente con el gran objetivo de darle calidad institucional al Consejo de Liberantes, darle calidad institucional a la Ciudad de Posadas, obviamente profundizando la confección o el perfeccionamiento de lo que puede ser el sistema republicano a través de nuestra carta orgánica.